Ahora de lo que tiene que ver con la donación de plasma vinculado todavía al tema coronavirus porque se necesita justamente más donantes. El tema es que hay que cumplir una serie de requisitos para justamente contar con el plasma efectivo para el tratamiento que se está implementando en los pacientes que padecen la enfermedad o que transitan la enfermedad. Vamos a escuchar al responsable justamente del Centro Regional de Hemoterapia que nos decía esto esta mañana. En el Centro Regional de Hemoterapia, Hospital Italiano y Servicio Hemoterapia 12 realizamos el reclutamiento de los donantes que es una de las fases de este proceso de donación de plasma. Para que puedan donar el plasma por supuesto tienen que haber pasado la infección y haberse recuperado. Después de que se les da el alta están en condiciones de donar plasma unos 14 días después del alta. Algunos ya vienen con su PCR pero lo fundamental, o sea negativa ya para que le han dado el alta pero lo fundamental para esto también es el dosaje de anticuerpos que ellos tienen. Entonces aparte de todos los requisitos que tienen que tener como cualquier otro donante de sangre entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud, bueno tienen que tener un recuento adecuado de anticuerpos, tienen que tener un buen acceso venoso y tolerar el procedimiento si bien es un procedimiento sencillo que dura alrededor de 30 minutos pero bueno hay que conectarlo a una máquina y tienen que estar dispuesto a estar 30, 40 minutos sentados ahí mientras que hacemos todo el procedimiento. Recordemos que los estudios hoy dicen de que el procedimiento es seguro. Analan todo lo que se ha publicado a nivel científico habla de la seguridad del procedimiento pero todavía no hay ningún trabajo que diga que el tratamiento es efectivo. Para eso es que se están realizando todos estos protocolos de investigación y muchos se están llevando acá en la Argentina.